Un saludo para todos mis amigos los niños, les voy a contar esta historia del cochinito que andaba paseando Llevaba su colita enrollada y un mosquito en la punta, oiga bien, dice así Cochinito diga cuicuicui, cochinito diga cuicuicui, porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Un cochinito un día fue a pasear hasta la orilla del Cienegal Para ver a las garzas bailar y escuchar a las ranas cantar Una rana no quiso cantar, porque dice que anoche se resfrió La otra porque se congestionó, por un mosquito que se tragó Cochinito diga cuicuicui, cochinito diga cuicuicui, porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Una garza no quiso bailar, porque su esposo la regañó La otra porque no quería rayar, su par de zapatos de charol Si no hay quien cante, pues canto yo, si no hay quien baile, pues bailo yo Dijo el cochinito y se metió, y entre lodo desapareció Cochinito diga cuicuicui, su mamá gritaba cuicuicui, si usted no me dice cuicuicui, De tristeza me voy a morir Y fíjese que cuando el puerquito se hundió, se hundió también el mosquito Sabate se salvaría, pero la historia sigue así Bajo el lodo el puerco caminó, con angustia y desesperación Pero el susto fue cuando salió, cerca de las playas del Japón Fíjese usted Con el tiempo pudo regresar, a vivir junto con su mamá Prometió nunca ir a pasear, sin el permiso de su papá Cochinito diga cuicuicui, cochinito diga cuicuicui, porque si no dice cuicuicui, yo no sé si usted se encuentra ahí Cochinito diga cuicuicui, cochinito diga cuicuicui, porque si no dice cuicuicui, yo no sé si usted se encuentra ahí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa, a ver, qué es, dímelo niño, qué cosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, acaso te descuidaste Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, qué es Dímelo niño, qué cosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, acaso te descuidaste Dice mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte